Música Se juntaron los dos pescadores Música 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 que no se la vaya a ir ahora si están buenas ahora si las truchas pura de mamalonas ya estaba por irse pero como el cazador de rebusir es un cabrón para pescar no se le escapó esto es el pescador uno de corazón que no se escapa, la agarró en el aire échale, échale, échale tráguela, tráguela, vamos y se le va a escapar mientras ya se le escapó ahí viene, viene, viene esa sí está bien chingona esa sí está mamalona vecino las pinzas las pinzas las pinzas las pinzas otra más a la cuenta del cazador y pescador de rebusiri califas es una truchera dorada carnal la danza las pinzas las pinzas las pinzas las pinzas Gracias por ver el video.